La Guardia Civil recibió denuncia en la que daba cuenta de algunos de los daños observados por el director del proyecto de investigación denominado Iliturji de Lentaes, la Segunda Guerra Púnica del Alto Guadalquivir, ocurridos en el yacimiento arqueológico denominado Terromaquiz. De las investigaciones practicadas para la comprobación de los hechos, se constató que como consecuencia de haber movido la tierra para la instalación y preparación del sistema de regadío en la finca de Olivar, habían sido desenterradas varias piedras labradas que estaban siendo retiradas por los trabajadores de la finca, con la ayuda de maquinaria pesada, como retroexcavadoras y tractores con remolques. En el transcurso de las investigaciones se tuvo conocimiento por el propietario de la explotación agrícola, que posee una colección privada de piezas del patrimonio histórico, formada por un gran número de piezas arquitectónicas y escultóricas de gran valor, siendo en su mayoría de la época romana, de la cual existen catálogos parciales publicados en 1982 y 1984, de 132 piezas en su mayoría en el contexto del arte sepulcral del Alto Guadalquivir, de las que patrimonio no tiene control de su existencia, indicando que el lugar en el que se encuentran depositadas no es el adecuado para dichos elementos. Gracias por ver el video.